Al menos siete personas murieron en una explosión y en un intenso tiroteo entre la policía jordana y un grupo terrorista en la ciudad de Salt, al oeste de Amán, que causó el derribo parcial de un edificio, según informaron el domingo fuentes oficiales. Entre los fallecidos figuran tres supuestos terroristas y cuatro policías, según informó la portavoz del gobierno jordano en dos comunicados publicados por la agencia oficial jordana, Petra. Debido a la explosión, una parte del edificio se derrumbó y se teme que toda la estructura de tres plantas podría desplomarse, por lo que las autoridades jordanas han solicitado a los vecinos que no se acerquen al lugar de los hechos. La portavoz afirmó que la operación contra la célula terrorista, iniciada ayer, todavía está en marcha. Las fuerzas de seguridad se incautaron de varias armas automáticas y arrestaron a cinco supuestos terroristas. Los servicios de inteligencia creen que el grupo está implicado en un atentado con un explosivo contra una patrulla policial cometido el viernes a las puertas del recinto de un festival de música a las afueras de Amán, en el que murió un agente y otros seis resultaron heridos.